¿Qué tengo que buscar? ¿Qué nombre? ¿Igual? Eh, no, NERK ANJULO Punto Pones NERK y ya está, y te salen ahí un puñal de vídeos míos Le das al canal y ya está ¿Ya lo has visto? Ponen en directo ahora Ponen PlayGB 4v4 with Córdoba Quédate, One Men PlayGB, pero no sale nada ¿Qué pongo en directo? ¿Aló? ¿Tú lo pones ahí? ¿Te has podido meter en el canal? No Mira, tú pones ahí en YouTube, NERK, con 3 Te sale una cabeza de un pollo que es en mi canal y abajo vídeos, ¿no? NERK, un VS4G, dale a ese vídeo mismo A ver Y abajo del nombre Ahora, suscribirme No, abajo, ¿qué va? ¿Te has suscribido? Ah, directo Abajo del nombre te pone ahí, NERK ANJUL y una foto en rojo ahí, ¿no? Justo abajo del nombre del vídeo Baja un poquito De suscribirse Claro, pues dale ahí Pincha en el cima de ahí Suscribirse De mi canal Suscribirse, ¿no? A mí no me sale eso, porque será mi canal Vale, suscrito, vale ¿No te podés meter dentro del canal? Ahora, aquí me sale Play with Córdoba Esa es Jugamos, nos jugamos Les tengo que dar yo a listo Se están escribiendo por el chat de Córdoba ¿No te podés meter dentro del canal? ¿Qué es eso? Cuando quieran jugamos Cuando quieran Es la táctica de la desesperación Claro La circuitilla no se puede encargar ¿No puede quedar? La conexión de ese video se ha interrumpido Es posible que haya surgido un problema de conexión A la red de precios nuevos El servidor de Provisión debe ser ocupado temporalmente ¿Qué quiere decir? No sé Ah, vale, porque a lo mejor estoy metido en GB y no puedo, ¿no? ¿Qué dices? Está en mitad de tu día ¿Qué te hablas? ¿Yo qué sé? ¿Qué quieres hacer? ¿Pero qué has dicho? No quiero hacer nada, en verdad ¿Pero qué pasa? ¿Te ha saltado un aviso o algo? No, o sea, yo le doy al botón PS ¿Vale? Mantenido Y voy a MIGO ONLINE Y no hay nadie O sea, no se puede cargar Actualizar A mí también me puede ser lo mismo ¿Qué no empieza? ¿Por qué estamos en GB? ¿Por eso? No, 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 por eso no es Bueno, a lo mejor han sacado la actualización, tío Bueno, eso no tiene nada que ver Porque es de PlayStation Network Tío, a ver, poco a poco se caen Es que a mí no me sale nadie conectado Si me meto la play Si, pero O sea, si me meto la play Si, o sea, si me meto la play Si que me sale inconectado La vida va, Córdoba Falta el Córdoba, tío Falta el Córdoba Salió caldo, güey Salió caldo, güey Salió caldo, güey Salió caldo, güey Vamos, Córdoba Vamos, chavales Venga Vamos Vamos ¿Cómo van? Son malísimos estos, Córdoba Vamos A por ellos Es como guapo que te iba, Córdoba De verdad Está guapo, está guapo Es guapo Nuestro barrito Para el invierno No Oh, yeah Puñitas, puñitas No, 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 no Toma, puñitas No, te pego un puño Yo te pego un puño Yo te pego un puño así Que asco, tío La casa de medio, sube para arriba, muerto, me saco la STG, aguanta, vamos para la A, Córdoba, Otro aquí arriba, otro aquí arriba, me he suicidado tío, aguanta, 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 está en B, está en B, o estaba arriba, está arriba de la casa, la casa de Córdoba, es una esquina que tiene que pasar, no voy a dejar, saco, 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 se va para la Paja, te aguanta la calle a medio, No, no, ahora sí, ahora sí, no, no, está andando todavía, Corrado, Corrado, espabila primo, no me hagas que te hago eh, Dios, 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 espabila, Corrado, eh, venga, te ha salido el caldo, Me salió Carlos, el cerdo, ajeno. Carlos. Me salió Carlos, wey. Wey. Carlos, culero. Tú, que no puedo correr. Cada uno no te echaste el patio desde por ahí. El patio un tiro, pues va a aturdir. Se aturdieron el patio un tiro. Ese era, ese era. Buen adiós. Y a mi más esencia de sempatía. Era este. Yo no le traté de ver. Vanos dos pa' B. No avances, cuerdas, no avances. Mira, 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 mira. ¿Has visto lo de la silla? Sí. Buenas, chavales. Sí, lo he visto, sí. Eres una bestia, Córdoba, tío. La silla y lo. No, no, no. Es que tengo una, tú. Increíble. Bestia, lo canto. A ver, en la B, al fondo de B hay una silla. Hay como una mesita, ¿sabes? Y pasas por encima y es como si le pegaras una patada, ¿no? Pues sale primero la mesita por la salida. Le disparan a la mesita y tú sales y disparas. Es obvio, ¿no? Es obvio, ¿no? Te lo juro, tú, tú, tú. Que te lo juro. Y otro adentro. Era ese, era ese. No, no, ahí se lo es, ahí creo. Arriba, arriba, casa medio, tú. Tengo casa medio. Plátate, plátate. No, tengo uno en B. What, tío. Contra el esport, atrás uno arriba, casa medio. Ha bajado. Cuando te está disparando, tienes que cantar ya, tío. No, pero esto que es. Dos en la bomba, bebé. Si no, tres. Dos en la bomba y uno en la T. Dos en la bomba, creo. Dos en la bomba, creo. Que suerte. Tú porque ¿cómo vais a la bomba de la P. si tienen ahí en la posición? No. Sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Los han adelantado. Fíjate dónde nos hacemos ahora. Bueno, después, creo. Ahora, ahora. Mira, tú ves. Antes nacíamos en la bomba. Vamos allá atrás Tenéis que poner a transportar y entrar allá machete Si no lleváis a la transportada Se mata entre ellos primo Otro patito, otro patito, otro patito, otro patito No, para medio no sale Ahora saco 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 Otro me puso el A creo Si si colocando a primo Uno colocando a otro Otro colocando a otro saco delante Yo, yo, yo para atrás Ahí está el otro Ahí adelante en pajas Pusea, pusea Corre, corre, pusea Corre, 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 corre Corre, 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 corre Estás bajas Córdoba tío Eres una bestia, Córdoba tío Te lo digo Parda Es que es una bestia Que tío Es como una vuelta de cabrón Es que El casco este Reflecta a los otros dos, ¿te acuerdo? Muy caro, le da la luz y entonces los mato Carabón Soy que me han tocar Vaya tela Aguarda, aguanta ¿Dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde dispara? Casi en medio Hago en la casa de medio fuera, mirándome por el saco Si, fuera El saco es que se usa, me ha visto aquí Y otro en la casa de dentro de medio Tocao A ver si me llevo uno aquí, una arriba de casa me dio Campea, Campea Otro aquí, tengo otro aquí Una arriba de casa me dio Planta, planta, que se piensa que vamos a ver Eh, 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 a la derecha, a la derecha es mía Donde, donde es, al fondo de las pajas No, 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 no hay nadie, que no hay nadie Eh, arriba, 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 arriba Puta madre Había escuchado por la derecha aquí Salta por la otra ventana, no, no has escuchado nada Vale, cállate, va a saltar por la otra ventana, si lo hubiese a ir por aquí ¡Bum! ¡Joder! Pues exploto, ¿no? Eh, la puta de la polla Que la derecha le he echado ya, flipado No, 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 no ¡Ahhh! ¡Guau, guau! Llegamos, 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 llegamos. Uno ahí, derecha, derecha. Tocado. Guau, te he matado a ti. Uy, sin querer. Ya, ya. Dale, me ha puseado a salir para coche medio, no. Se queda ahí en las pajas. Se queda de ahí. Quédate en la, tío, por ese caso. ¿Y te la haces? No sé cuándo la ojo, se me ha venido, por eso no me digan nunca. A ver, a ver, primo. Me hay piña, ¿eh? Dame uno, bebé. Dame uno. Cójelo. ¿Qué te tengo que hacer? Aguanta, aguanta, que lo tienes. Va por el otro, va por el otro que lo tienes. Ahí está, se ha quitado, se ha quitado, buenísimo, ha quitado, por el otro lado es mejor, ¿sabes? Sí. No han llegado ni a colocar, ¿no? Se va, ¿no? Se la carga con piñones, hermano. Ay, me fui, se me venció. Dentro de la casa de abajo, ¿estoy strun? Me subo arriba. ¡Joder, tío! ¿Cómo sabe que estoy ahí, tío? Ah, maldito. Eh, saco de fuera de la casa de medio. Voy a decirlo antes, tío, se lo hubiera podido ver. A ver, a ver si me subes, si tú te aguantas. Ese no es, ese no es, hay otro. No, ese no es, ese no es. Ah, por sacos, tío, de pajas. Se va por medio, me caco en la madre que lo parió el tío. No, eso es. Quedadle a casa de medio. Ese es el de que estamos ahí, eh. Otro en pajas de la... ¿Pero tío? ¿Dónde? ¿Dónde? Sale para atrás de la casa de medio. Ese no es. Va con infantería. Madre mía, que falseada, tío. La bomba está en paja Voy a guardar la gacha Si tienes uno de rachaje No lo puedo dejar matarme Abajo el chavos Abajo el chavos Debe meter algo ahí Tocado, compiñe en D No tengo bomba Tocado otra vez Es que lo que no entiendo es por qué no entráis contra la bomba que llegáis antes Pues estoy a un tiro ahí, Manuel Aguanta, aguanta, tío Vamos a ver, si que lo que hay que es que es ir corriendo con la pipa hasta que te encuentras en la bomba Si llegas montaña No, llegan, es que no llegan, tienes lo que tienes, no llegan Si, 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 si Si llegas montaña no llegas Tío, llevan a ir a transportada, ¿sabes? Si entráis a la B tenéis que poneros a transportar, si no ni entréis Ahora no, ahora no, ahora no Ahora ya ni es antes Tordios, casa abajo, medio Tordios, casa abajo, medio Tordios, aquí, nada, eh No, no Tío, 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 tío Tengo uno Tengo uno No sé si es ese, pero está muerto Creo que sí que es ese, eh Lo tengo aquí abajo, sí, sí Arriba A tirar, a tirar Abajo a volver Tío, se va a pasar para subir No, no Tiene uno a los 10 Tiene uno Mucho He salvado el mar vasco Ya lo subo, tío, madre mía Lo he salvado, lo he salvado La de la tiniebla en la última ronda Baja decisiva, mejor que la baja decisiva He hecho la baja decisiva, tío Pa' ganar la partida Hombre, si no, no ganamos Claro, tío Esos iban 22-3, Córdoba No, van, van Ahí va, vale, ahí va Ah, vale, vale No, pero pa' que lo sepa Tengo con la franco, que es malísimo ¡Cree criminal! ¡Tú estira tu flow, bebé! ¡Cree criminal! ¡Cree criminal! ¡Sucho, buen día Venga ¡Jajaja! Y... ... ... ... ... ... ¿Pero que dices tu? ¿Te has visto en el espejo? Pues no entiendo porque cada vez que te miras te dos cargas Chaval 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 Tú sé que eres un criminal Hostia, la del pollo ha sido buenísima, tío Estamos a la del pollo, eh, ¿no? Coloca, dale caña, tío Siempre el mismo, tío Siempre el mismo, tío Siempre el mismo Córdoba, dale Somos el Ebron y el Oji Córdoba, dale, tío Deja de chupar pollas y dale Da igual, hoy en día me pongo el auto-tune y ya está Voy a ver ¿No tienes letras o qué? ¿Tienes letras? Me haré tú, contigo Cállate, tío, cállate, eh Que yo quería ser cómodo normal Pero me gusta mucho fumar, así que nunca voy a aprender a entonar Ya, iba para cantante, empezó a jugar de noche cantando Me haré tú Dale caña, va, dale caña, tío Le voy a meter un culo a la taza, ¿sabes? ¿Tienes letras de carante? Jajaja Un humito rico Yo voy a acordar que guapo Un humito rico Yo voy como él, yo voy como él Yo voy como él Lo que tú es igual Venga, me corto la primo, va, venga A tus dios aquí pasando pa' allá, pa' Uno por fuente, eh Casi me matáis a mí, tío Tío, que se han colado por bidones, tío Por la escalera del medio y por bidones Dos en bidones Dos en bidones Dos en bodega ¿Nas habéis oído una de en medio o qué, tío? Sí, la vida vamos a escalar de fuego Ahí tienes unas llamadas putas Por ahí, arriba Buena, buena, Córdoba, tío Buena, buena, Córdoba La siguiente, va Va, Córdoba, buena, primo Va, va, buena Qué puta que es La siguiente, va, Córdoba La siguiente, va, Córdoba No pasa nada, eh Es que he pillado yo la bomba, Córdoba, tío Que si solo mato yo Que me la has quitado, es que Si solo mato yo Si solo mato yo Córdoba tiene que colocar y ya está, tío Dejarla en paz Claro, es obvio, tío Es obvio Como una muerte y... Una de carbón Una de carbón Una de barriles ¡Pero, tío! Se va a proteger el spaw Uno se ve a proteger el spaw No, tío, que... O... Está plantando Yo tengo un poco... En la escalera, en la escalera Dios, lo que pasa Que se ve, está plantando, gacho de mierda Fíjate, primo Pues uve, se matalo, rápido Claro, y este que me decía que venía por aquí Buen 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 La gente quedaba por DASTG ahora, tío Pues la ancha está ahí Llega también, ¿sabes? Vale, no quiero jugar de otro mapa, tío No, medio, está tuyo, está tuyo No, no por carbón, eh Venta de fuego y me ha matado Estaría por la caja, ventana, ventana ¿Qué haces, bomba? Tenía que ir a hacer esta baja, cabrón Uno por nuestra espalda Otro por nuestra espalda Te queda el otro lado antes de colocar, dame Ya tendría que haberla colocado Ves a mirar antes Aguanta tiempo Ni tirándome, tío Vienen solos Yo voy a centrar el topes ahí abajo Tienes más cadencia ahora de STG No, no, has tirado todo de un modo ¿Pero por qué? No veo si pasa Otro, otro bidones, 7 No pasa, no pasa, no pasa Salir ya para bidones alguno Que estéis los dos cubriendo la misma calle Y están hermanos allí con tres En la Córdoba, tío Ves, pusea, pusea también Esa aquí está en tren, el último En la... Camión azul Se suba bidones, bidones, 7 bidones Bien, hostia, va Vamos, vamos, vamos Vamos con todo esto, va Vos dos ahí es amazing Va, 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 va Fuerte B, fuerte B, fuerte B Te he pillado Luces, luces ya, luces ya tú Fuerte luces Otro, otro, un pa' allá, un pa' allá No, pero no te vayas pa' atrás Te sigue, te sigue, te sigue Te sigue Ah, vale Tío, si es que ahí no nos podemos quedar inquietos, o tiramos para delante o no... Claro, tío. Si nos quedamos en carbón, nos comer. Se le ha muerto en la puerta de luces. Me ha adelantado a los que se han quedado en la puerta de galón, parados. Porque has puxado a la media hora, ¿sabes? Hugo, vete pa' derecha, tú, ahora. Ua, se había piñón me han metido aquí, que tal. Aguanta a él, yo estoy subiendo cuchillo también. Matan. Joder. Mira por qué salgo, Josu, mira. ¿Lo ves ya o no? Él los tiene, Hugo, en la vez. Otro aquí dentro ya, ya, ya. Ahí en la puerta tiene su. ¿Qué dices, tía? ¿Qué en la vida has hecho? Trabajo en el túnel, Cordoba. a tu derecha otro aquí ya y otra es tuya , detrás tuya es más seguro un plaza , un plaza o medio si os salís a mí voy a aceptar , no le vais a aceptar dios , madre mía Córdoba , qué buena no 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 corre 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 Qué pena tío, muere a Córdoba. Córdoba es una bestia, es una bestia. ¿Por qué? Ya está la actualización. Sí. Pues yo la voy a hacer en un segundo. Ya, pero te sacaré del juego lo más seguro. No, no pasa nada. Me esperáis en el segundo y la hago. Jajaja. Mapa y mapa. Mapa. Gente por Duces. Puerto Duces. Una bomba de B. He echado otra ya, he echado otra ya. Entra uno, corre por allí. Buena. Córdoba ahí delante. ¿Qué tal? Está aquí a la puerta. Bien. Bien. Vamos. Buena tío. Eres una bestia Córdoba. Eres falso tío. Otros avances. Buena Córdoba. Buena. Buena. Perfecto tío, así me gusta tío. Sigue así, venga. Jajaja. 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 Baja por izquierda. Y eres una bestia. Jajaja. 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 Nadie, nadie. Por aquí. Puebla. Aguanta, aguanta. Aguanta, 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 aguanta. porque porque hay actualización nueva y a mí también muerto uno medio uno ha tocado luces joder, joder, qué falso uno en la ventana media, cuidado con el bloqueo uno en la ventana media uno en el campeón azul, never uno en la ventana media 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 Se va para el autobús ya. Vamos, vamos. Se va por su respao, por su respao. Córdoba, fuego. Ya, grúa. Grúa, grúa, todo el mundo. ¡Buah! Se me han quitado, tío. Se me han quitado, tío. No, no. Yo en verdad estaba ahí parando para que se escondiera, ¿sabes? Estaba ahí parando ahí. Yo creo que Hemos ganado esta ronda por la bestia de Córdoba, tío. Por esos disparos. Acículo, acículo. Dale acículo. Por aquí nadie. Uno, uno. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta un segundo. Otro, eh. Hay otro en B. Hay uno en barriles y otro en el de abajo. Le he pegado un culatazo, tío. Buena, buena, buena. En el túnel, en el túnel. Muerto, muerto. En el túnel, en el túnel. A por ellos como perros, Córdoba. Joder, tocado, tocado, tocado. Está ahí asomándose. Solo queda él. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, tío? Quedábamos uno para dos. Uno para dos. No estábamos los perros sarnosos. Tranquilo, tranquilo. Vamos a ver. Yo creo que estás dulce. Ha ido ahora, seguro. Si noешь, sal directamente a mirar las bombas. Ya, ya. Por medio no me diría. Vete, vete. Cuenta, aguanta, aguanta. Viene, viene. Ya. Tiene que haber apuntado, tiene que haber apuntado. Es que nunca puede pasar... Bueno, se necesita una actualización Y hay que hacerla, se hace, ¿eh? Sí, sí, por eso hay problema Uf, lo que queda Queda una barbaridad Queda 95 minutos, me pone 95 minutos, me pone ¿A mí? Ahora 85 No, 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 no